¿Qué tal, Florencia? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, sabemos que estás trabajando y ayer también tuvieron actividades, así que nos imaginamos que habrá sido esta tarde. ¿Qué se está mostrando desde Corrientes sobre Formosa, si nos podés recordar? Bueno, desde Corrientes lo que estamos intentando generar, digamos, de por sí, se hizo un grupo unido de formoseños. Este grupo tiene tres sectores, son estudiantes, son familias, son profesionales que estamos viviendo acá. No ingresamos a la provincia de Formosa hace un año, porque, bueno, tenemos algunos requisitos que no permiten que podamos ingresar, algunos tuvieron problemas de contestaciones en los pedidos del ingreso. Lo principal que tenemos, ¿no?, es que el PCR nos piden el PCR de nasofaringeo y nosotros pedimos que se nos dé como aprobado el test rápido. ¿Por qué? Porque un PCR a nosotros nos sale 6.000 pesos. Mucha gente no cuenta con 6.000 pesos para pagar un PCR, sobre todo el grupo estudiantil. Como segundo punto, tenemos que no podemos estar en cuarentenas de 14 días en los centros de aislamiento, porque somos todo un sector trabajador que no contamos con esa cantidad de días de vacaciones, como para estar encerrados y después poder estar con nuestras familias y volver a la actividad de Corrientes. Y como último punto que queremos presentar es que necesitamos que se desbloquee la provincia para que se pueda ingresar el transporte. ¿Por qué? Porque nosotros para poder ingresar a la provincia no tenemos un colectivo ni nada que ingrese, o sea que ir en remis hasta la entrada de la provincia a nosotros nos sale a partir de 10.000 pesos consiguiendo un buen precio en una remisería. Esa es la problemática principal. Bueno, 10.000 pesos para trasladarse. Otros 6.000 me dijiste más o menos para los análisis, ¿no? Para los análisis que piden, sí. O sea que están rondando, según los cálculos, entre 16.000 y otras moneditas o más el poder volver, ¿no? ¿Los permisos tardan en ejecutarse, en darse o no? ¿Cómo? No te escuché. Digo, los permisos para el ingreso, si uno tiene el dinero, ¿tardan aún así en dárselos? O directamente ya ni se tramitan porque no se puede con los costos. No, hubo gente que no tramitó, hubo gente que tramitó y está esperando la respuesta, hubo gente que recibió la respuesta en plena marcha el sábado, perdón, a la noche, que ya recibieron la contestación ese día. Yo creo que hubo intención, digamos, de acelerar los trámites, pero bueno, creo que nosotros fuimos lo suficientemente tolerantes y pacientes. Todos los formoseños estábamos esperando que la situación se acomode un poquito, se regularice un poco más, que podamos ingresar de manera tranquila, pacífica, ordenada, era la intención y sigue siendo, ¿no? Pero les pedimos ahora que nos tengan algunas consideraciones, porque la mayoría de los trabajadores ya no contaba con esa cantidad de días, pero querían ingresar para las fiestas. Claro. Esa situación no se dio, digamos. Mucha gente recibió la notificación unos días antes de Navidad o de Año Nuevo, era ir a hacer la cuarentena y pasar encerrado a la fiesta, esas cuestiones se dieron, digamos. De lo que me estás contando, ¿no? Vemos también que ayer hubo mucha actividad en redes sociales que habían visibilizado también un reclamo. ¿Qué está pasando con los estudiantes allá, según la información que ustedes tienen? Bueno, lo que está sucediendo con los estudiantes es que a partir de los reclamos que se dieron el sábado, hubo un grupo de los estudiantes que fue eliminado del grupo de WhatsApp y de Instagram que maneja CEFUC, que es el centro de estudiantes de formoseños en Corrientes. A partir de eso, que los chicos nos plantean que se los elimina y de esa manera se les retira la ayuda alimentaria que tenían de la agrupación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una campaña de donaciones solidarias porque la idea era resolver en lo inmediato y poder continuarlo en el tiempo, ¿no? porque la idea básicamente es que los chicos puedan tener libertad de expresión y de pensamiento porque si bien se nos está tildando en este momento de que somos los opositores, nos adjudican a partidos políticos, por lo menos yo te voy a hablar por mí. Yo no soy de ningún partido político, jamás milité para nadie y siempre fui libre de pensar y expresarme tranquilamente. Y bueno, es lo que quiero decir, digamos, de mi parte. Yo, a mí me mueve una causa, digamos, de libertad, porque yo sinceramente creo en la democracia y creo en la alternancia en el poder. O sea, eso en principio me movilizó, me movilizó la situación que vivió Formosa el viernes, claramente, porque soy formoseña, es mi pueblo y claramente me duele el dolor de mi pueblo. Me duele quedarme a esta distancia y en silencio, por eso participé en la causa. Por eso se formó, digamos, la agrupación. Después se fueron dando distintas cuestiones, digamos, se conversó con la gente, tenemos un grupo de chicos que somos abogados, digamos, entonces queríamos ver más o menos cuáles son las cuestiones que se van a plantear legalmente. Hablamos de ver cuáles eran las necesidades del grupo entero. Bueno, nos imaginamos que esto es un tema que recién se inicia o va a estar en desarrollo, todavía no se han escuchado, porque podríamos decir que desde ayer a la tarde varios medios se hicieron eco de todo esto y se ha mostrado la noticia. Todavía no tenemos información, digo, oficial o respuesta oficial por parte del Centro de Estudiantes antes mencionado de por qué habría ocurrido esto, pero más allá de toda esta cuestión que no deja de ser importante, ¿cómo se vio esta posibilidad de tener esta relación entre ustedes? ¿Cuántos son hoy por hoy que están en este círculo en el cual se comunican todo y están viendo cómo sumarse en apoyo? Y es un grupo aproximadamente de 200 personas. ¿200? Ajá. 200. Y se va organizando, por ejemplo, ayer en tres semanas se organizó una marcha en apoyo porque se convocó, ¿no?, desde Formosa a un apoyo nacional, entonces, bueno, le dimos el apoyo. Pero a la par nosotros hicimos también la colecta de los alimentos porque nuestra concentración, digamos, fue en la rotonda de la Poncho Verde. Sí. Que es, ¿por qué elegimos ese lugar ayer y no el Mástil de la Costanera como hicimos en la primera marcha? Porque como era una cuestión, aparte de ser la principal, una cuestión estudiantil la que estábamos teniendo, y la Poncho Verde es, digamos, por excelencia, es el lugar donde se reúnen todos los estudiantes. Porque es una zona que es estudiantil. Entonces, bueno, hicimos ahí, digamos, la colecta y vino gente a donar. Recibimos muchos llamados telefónicos de gente que quiere donar de distintos puntos del país. Estamos viendo la manera de que nos puedan hacer llegar los alimentos. Así que, bueno, a los chicos no les va a faltar, digamos, alimentos. Y tendrán su libertad claramente, así como hoy en día quieren ser parte de este grupo, el día de mañana, porque la idea es seguir con este proyecto, poder tener una fundación que se encargue de los chicos de Formosa acá. La idea es que tengan una libertad de pensamiento. Queremos gente libre, que se exprese, que piense por su cuenta. Si quiere ser peronista, sea peronista. Si quiere ser radical, sea radical. Nosotros apoyamos a todos. Es más, si hay gente que se queda en esa situación en este momento, sea o no el CEFUC, nosotros queremos darle una mano. Bueno, muchas gracias por la comunicación y queda abierta ya, digo, la conexión para que cuando tengan más cosas que contarnos lo podamos visibilizar. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio y gracias por la llamada. Bueno, conversábamos con la doctora Florencia Asigia, es abogada formoseña, está en Corrientes y nos comentaba cuestiones que se desarrollaron ayer por la tarde justamente en Corrientes, iniciaron lo último que se escuchó, una campaña para tratar de ayudar a algunos formoseños que tras manifestarse según sus declaraciones en contra de la fase 1 en Formosa y cuestionando algunas situaciones que se dan en esta provincia, se encontraron con que ya no tienen la ayuda que recibían por parte de un centro de estudiantes que los nucleaba allá. El centro de estudiantes todavía no hablo, de hecho cuando lo hagan también vamos a pasar a su versión de los hechos, pero hasta ahora al menos esto es lo que es noticia en Formosa.